Me has hablado vida en un silencio absoluto, no me has impuesto nada, todo ha sido un gran regalo. Y estoy convencido de ello, tengo que darle gracias a la vida y quiero hacerlo a viva voz, sin tapujos, sin miedo, sin medidas. Hoy siento envidia de mi vida, de toda la trayectoria de ella, he sido premiado en muchas cosas, ella me dio salud, alegría y larga vida. Me has hablado vida en un silencio absoluto, no me has impuesto nada, todo ha sido un gran regalo. Me has regalado ser un ser humano, de llegar al final de cada uno de mis sueños. Dios, hasta hoy te he vivido agradecido, a pesar de lo mucho que por ti he perdido. Y ahora me queda continuar, tengo quien me ayuda a volver a caminar, he llorado pero he vencido esos llantos, ahora disfruto de la vida y sus encantos. Y estoy convencido de ello, tengo que darle gracias a la vida y quiero hacerlo a viva voz, sin tapujos, sin miedo, sin medidas. Me has hablado vida en un silencio absoluto, no me has impuesto nada, todo ha sido un gran regalo.